Con 72 años de edad y con buen humor llegó este generaleño a recibir un reconocimiento por parte de la Asociación de Desarrollo de Barrio Sinaí en Pérez Teledón. La agrupación decidió brindarle un homenaje por su destacada participación en el ciclismo nacional e internacional. La actividad se hizo durante la edición número 18 del Festival de Papalotes. Le hicimos un homenaje a los ciclistas de aquellos años. Ahí tenemos uno que anda por 72 años ya y todavía está en ciclismo recreativo. Y ahí hay los 30 y es de aquí de Pérez Teledón, la vuelta a Punta Arenas-San José, San José-Punta Arenas y nadie se la ha quitado. Es una labor muy grande de él, de parte de él también, de ciclismo. Él sí es un ciclista y en esas oportunidades él estuvo enseñando varios jóvenes también, que hoy está don Luis Ramírez, está también don Juan de Dios Castillo, que son valores que no nacieron de él, pero sí nacieron con la colaboración de don Carlos Castro, conocido como Castrol. Carlos Castro, conocido como Castrol, compitió en vueltas a Costa Rica, principalmente en aquellos años cuando se realizaba de Punta Arenas a San José. Además estuvo en carreras centroamericanas, las cuales recuerda muy bien. Cinco vueltas a Costa Rica y una centroamericana que la gané yo, verdad, una centroamericana. En la primera vuelta a Costa Rica tengo el récord que aún existe, verdad, de la carrera de Punta Arenas a San José. Y corrí tres vueltas a Guatemala, dos a El Salvador y una a Honduras, más cinco vueltas de aquí. Supuestamente estoy como ganador por equipo en la tercera vuelta a Costa Rica. Sí, con compañeros como José Manuel Soto, Miguel Ángel Sánchez y José Luis Sánchez. El generaleño ya no reside en el Cantón, pero afirma que lo lleva por dentro. Eso que hubo épocas de oro y ahí habían corredores demasiado buenos, tanto españoles como colombianos y de Centroamérica también. ¿Don Carlos reside aquí en Pérez Celedón? Bueno, ahora estoy en San José, pero sí, aquí mismo en Barrios y en ahí. Mucho tiempo estoy por acá, viví ahí por la escuela. Sí, aquí tuve a mis hijos entonces. Este homenaje, dijo don Carlos, lo recibió con mucho entusiasmo.